La carta de la muerte está golpeteando completamente a Vicente Fernández Gómez. Hoy el nombre de Moni Vidente se ha vuelto tendencia en redes sociales, gracias a que hace tres meses, a través de un video que compartió en su canal de YouTube, anticipaba la muerte del ícono de la música mexicana, Vicente Fernández. En ese entonces, el cantante ingresaba al hospital y la noticia de su delicado estado de salud era de lo que todo mundo hablaba. Sin embargo, la famosa vidente desde aquel entonces expresó que según sus cartas a Don Vicente Fernández le salía la carta de la muerte, a lo que anticipaba que el cantante dejaría este mundo. Sin embargo, lo que más impactó es la fecha que daba como día en que Don Vicente Fernández podría morir, a lo que hoy que es una realidad, esa predicción fue casi exacta. Pero ¿qué auguraba la vidente más famosa de México cuando aún Don Vicente Fernández vivía? Acompáñenme a verlo. La carta de la muerte está golpeteando completamente a Vicente Fernández Gómez. Definitivamente lo veo en un estado delicado de salud, que se va a poner peor en los próximos días. Definitivamente un estado vegetativo en cuestiones de no poder reconocer a nadie y que lamentablemente su cuerpo muy cansado. Se visualiza lo peor, se visualiza un desenlace completamente de Don Vicente próximamente. Que la carta de la muerte definitivamente me está diciendo que va a ser un día 11 o un día 17 que él estará ya con Dios y la Virgen María. Que ya definitivamente él ya cansado en su mente le está pidiendo a Dios y a la Virgen María que lo recojan. Que ya está en el mundo espiritual. Que últimamente ha estado soñando cosas cuando estaba completamente nido, cuando estaba en los conciertos. ¿Pero qué va a pasar con Don Vicente después de que fallezca? ¿Quién se queda con la herencia? Definitivamente la carta de la torre está detrás de él. Se viene una polémica total en cuestiones de herencia. ¿A quién visualizo? Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y una hija adontada, Alejandra. En total cuatro, más los nietos. Pero la que va a llevar el control total va a ser Cuquita, la esposa de Don Vicente. Que la carta de la torre me dice que después de la muerte de Don Vicente Fernández, se van a empezar a salir cosas que estaban ocultas. Visualizo un hijo más, legítimo, completamente Don Vicente. Creado en otra ciudad. Creado por una mujer que fue la amante de Don Vicente más de 20 años. Que mucha gente va a estar peleando la herencia de Don Vicente Fernández. Hay una brujería muy fuerte que fue hecha para Vicente Fernández Jr. Esa brujería fue hecha para que él se volviera loco. Para que él no tuviera una conciencia mental. Hablamos de Vicente Fernández Jr., del hijo. Pero como los dos se llaman igual, Vicente Fernández padre y Vicente Fernández Jr., Definitivamente la carta del diablo y la brujería oscura o santería está detrás de ellos dos. Que también está corriendo peligro Vicente Fernández Jr. Que la carta del diablo me dice que definitivamente después de la muerte de su padre, él va a tener problemas todavía más graves en cuestiones mentales y psiquiátricas. Pero todo esto viene siendo por culpa de una brujería, de una mujer despechada, enojada, violentada contra Vicente Fernández Jr. Que definitivamente desde hace tres meses o cuatro, la carta de la muerte y la carta del diablo está detrás de la familia Fernández por culpa de esa brujería, de esa santería, de ese ritual satánico que está detrás de ellos, que los está cayendo en cuestiones de enfermedades, en cuestiones de problemas psíquicos y en cuestiones de problemas completamente mentales. Tienen que hacer algo Vicente Fernández Jr. para salvarse completamente de esa brujería y salvar a su padre completamente. Pero definitivamente yo veo que a don Vicente le queda poco tiempo de vida. Un día 11, el número 11, el número 17, reinarán sobre la vida de don Vicente Fernández Gómez. Que definitivamente le está pidiendo a Dios ya que lo reciba en la gracia divina. Va a ser un golpe completamente para todo el mundo y veo como toda la gente le canta sus canciones cuando lo están enterrando. Cuando su vida está elevándose completamente a la gracia divina. Por eso el arcángel mismo y la Virgen María va a descender sobre Vicente Fernández para llevárselo completamente con Dios y con la gracia de la Virgen. ¿Coincidencia, casualidad o simplemente una predicción cumplida? Dígame aquí en los comentarios qué opina de esta situación al respecto. Por ahora yo me despido, pero antes también los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima.